Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Torren, gerente corporativo de comercialización de Clínica Prevaler. Bueno, agradecido que estén esta tarde hoy acá acompañando nuestra jornada, por nuestro 22 aniversario. El día de hoy se celebró una jornada de actualización del síndrome cardiometabólico donde tuvimos ponencias internacionales y nacionales muy importantes. Todo esto es brindándole salud, conocimiento a toda nuestra población caraboveña, tanto el gremio médico y a nuestro paciente para seguir brindándole un mejor servicio, el servicio que todos se merecen en el sector salud. Gracias por ver el video.